Vengo a pedirte perdón Vengo contigo a llorar Vengo a darte la razón Del por qué yo te hice mal Yo fui el equivocado Yo fui el que nunca cumplí Yo soy quien ha pecado Y ahora sufro por ti Escucha mujer, descubre cómo soy Olvídate de ayer para vivir hoy Acepta cómo fue, olvida cómo soy Olvídate de ayer para vivir hoy Escúchame, mujer Vengo a pedirte perdón Vengo contigo a llorar Vengo a darte la razón Del por qué yo te hice mal Yo fui el equivocado Yo fui el que nunca cumplí Yo soy quien ha pecado Y ahora sufro por ti Escucha mujer, descubre cómo soy Olvídate de ayer para vivir hoy Acepta cómo fue, olvida cómo soy Olvídate de ayer para vivir hoy Escúchame, mujer Escúchame, mujer Escúchame, mujer Vengo a pedirte perdón Vengo a pedirte perdón Vengo contigo a llorar Vengo a darte la razón Del por qué yo te hice mal